¡Hola a todos! Soy TheMás6Basket. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Bueno, hace tiempo que no comento ni un solo chiste, ¿no? TheMás6Chistes ha quedado dormido, ha desaparecido y esto no puede ser. Por lo tanto, seguidme enviando vuestras creaciones, vuestras obras de arte, pero no por correo, sino por el privado de mi Instagram TheMás6Basket o por el privado de mi Instagram personal, arroba jordidemás, que es más probable que os vea por ahí. Pero bueno, si ahora digo que me los enviéis por ahí, todos me lo vais a enviar por ahí, va a ser un auténtico caos y, bueno, no sé, hacen lo que vosotros queráis. Opciones sí que tenéis. Bueno, hoy vamos a comentar una jornada histórica, una jornada realmente espectacular con algún movimiento importante y un mix, bueno, un vídeo contundente, ¿no? Tocamos bastantes equipos y jugadores y actuaciones para el recuerdo. Y vamos a empezar con Pau Gasol, jugador de los San Antonio Spurs, un jugador que no estaba jugando prácticamente nada, no jugaba, estaba en el banquillo. Hubo una situación extrema, había tensión, había nerviosismo y eso no podía seguir así. Es cierto que Pau Gasol tiene 38 años, que no es aquel jugador dominante, no es un jugador ahí con ese físico bonito, ¿no? Ya el físico va pesando, pero todavía tiene baloncesto que ofrecer. Yo creo que San Antonio le estaba diciendo, hasta que no firmes el buyout y perdones bastante dinero, no te vamos a firmar esa recensión del contrato y te vas a seguir quedando aquí. Le estaba metiendo un poco de presión bajo mi punto de vista y al final han llegado a un acuerdo. No sabemos, no conocemos los términos económicos, pero seguramente ha perdonado alguna cantidad más o menos importante de dólares. Me encanta esta noticia, ¿no? Wojnarowski dijo que habían llegado a un buyout y que en teoría planea firmar por los Milwaukee Bucks. Luego Pau Gasol puso un tweet, ¿no? Despidiéndose de San Antonio, dando las gracias a la franquicia, a los jugadores, a Greg Popovich, a todos los fans de San Antonio. Y luego Nicola Minotic publicó un tweet ahí confirmando la noticia, mencionando a Pau Gasol y puso vamos de un icono de un puzzle. Últimamente está poniendo siempre este icono en referencia a que Milwaukee está juntando piezas del puzzle que van encajando y quieren conseguir algo realmente grande. Y ya para finalizar, Greg Popovich dijo unas palabras de agradecimiento a una leyenda como Pau Gasol, dándole las gracias por su profesionalidad dentro y fuera de la pista. Hubo tensión, ¿eh? Porque ayer era la fecha límite para hacer los cortes de los jugadores que pueden ir a un equipo de playoff. Pero al final Pau Gasol ha estado a tiempo, ¿no? Para mí es una buena noticia, para el hombre. Yo creo que... No sé yo si él quería seguir en San Antonio. Seguramente sí, por algo decidió fichar por el equipo de Texas, ¿no? Pero ahora pasa de un equipo que estaba, bueno, sí en playoff, que todavía no tenía asegurada la plaza de playoff. Pero como mucho San Antonio, como mucho, 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 podría avanzar de primera ronda. Yo creo que en playoff van a caer eliminados en la primera ronda. Aunque ya sabéis que nunca se puede apostar contra un equipo de Popovich. Pero pasa de un equipo en el cual no jugaba y un equipo que seguramente caería eliminado rápidamente a un equipo que va líder en la conferencia este. De hecho, Milwaukee Bucks es el primer equipo de toda la competición que ya tiene asegurada esa primera plaza. Bueno, primera plaza no, que tiene asegurada la plaza de playoff. Ni Warriors, ni Rockets, ni Celtics, ni Raptors, nada de nada. Únicamente Milwaukee, ahora mismo, es el equipo que ya tiene el ticket para la lucha por el anillo. Bueno, Pau Gasol va a jugar mucho, va a jugar poco. Tampoco vamos a esperar muchos minutos, va a jugar más de lo que jugaría en San Antonio. Pero, ¿por qué lo hacen este fichaje los Milwaukee Bucks? ¿Cuál es el valor añadido? Es cierto que a nivel de baloncesto todavía tiene cosas que aportar, es bueno, tiene talento y la falta de físico la suple con su inteligencia, con su lectura, con su básquetbol IQ. Pero Milwaukee Bucks lo ha fichado, aparte de muchas cosas, por su experiencia de campeón. Milwaukee es un equipo joven, un equipo con inexperiencia, un equipo muy atlético, muy rápido, muy fuerte. Pero les falta esa veteranía, les falta ese mentor, les falta ese hombre que da consejos. Y estoy seguro que todos los jugadores, todos incluidos Giannis Antetokounmpo, cuando Pau Gasol hable, todos van a estar escuchando para conocer los consejos de un hombre que ha sido dos veces campeón de la NBA y seis veces All-Star, uno de los mejores interiores de toda la historia de la competición. Luego va a ser el suplente de Brook López, dos jugadores similares, ¿no? Ahora Pau Gasol ha trabajado mucho su tiro a larga distancia y también es un arma ofensiva desde esa posición. A nivel de defensa lo pondrán ahí por el medio, como Brook López, molestando un poco, puede intimidar. Tiene una gran envergadura y a nivel de ataque, ahí generando espacios, ¿no? A un ladito para que Giannis Antetokounmpo tenga una autopista para poder finalizar. Por lo tanto, yo estoy contento por Pau Gasol, un regalo bonito para la finalización de su carrera. Luchar para intentar conseguir ese tercer anillo, luchar para seguir haciendo historia. Unos Milwaukee Bucks que ganan a los Ángeles Lakers. ¡Qué desastre, los Ángeles! ¡Qué desastre en los últimos minutos de partido, ¿no? Incluso LeBron James ya estaba enfadado. Falta de 10 segundos, ya dice, mira, yo me voy al vestuario, me voy, ya no me molestéis más. Por favor, que venga el verano y a ver si podemos fichar a algún gran agente libre. LeBron James enfadado, pero quien está contento es el mini LeBron Eric Bledsoe. Ayer saltó la gran bomba a Milwaukee Bucks. Le va a hacer una renovación de cuatro temporadas por 70 millones de dólares. Y hay gente que dice, ¿es demasiado dinero? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que se han pasado bajo mi punto de vista. Está realmente bien, teniendo en cuenta el tal y como está el mercado, ¿no? 17 millones por temporada para un jugador que es atlético, que sigue teniendo 29 años, que cumple en anotación, cumple en defensa. Un jugador que es un tanque, un jugador que está cómodo en Milwaukee y está cómodo jugando al lado de Giannis Antetokounmpo. Que esto es realmente importante. Hoy, Eric Bledsoe, 31 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias. Un jugador que ha dicho, por algo me quieren renovar, por algo me merezco esos 70 millones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente pasito de Milwaukee? Bueno, pasito no, gran paso. Renovar a Chris Middleton, el All-Star de este año. Si no consiguen renovar a Chris Middleton, es una mala noticia. Sí que es una mala noticia, pero seguirían teniendo dinero para intentar conseguir a otra estrella, a otro jugador que se pudiera complementar bien al lado del estilo de juego de Giannis Antetokounmpo. Pero bajo mi punto de vista, Chris Middleton va a acabar renovando con Milwaukee, ¿no? El objetivo de Milwaukee es seguir manteniendo este núcleo que les está dando tantos buenos resultados. Un núcleo que sigue siendo joven y un núcleo que tiene unos cuantos años bonitos todavía en un futuro a corto plazo. Por la parte de Lakers, LeBron James, Ingram y Rajon Rondo se combinan con 82 puntos. 82 puntos que no fueron suficientes para derrotar al actual líder de la conferencia este. Destacará Rajon Rondo con 4 triples. Destacará a LeBron James con un matazo ahí entrando absolutamente con todo, con poderío. Y luego nos regaló otro mate de espaldas. No era necesario, ¿no? Machacar de espaldas, pero nos dejó un regalito en plan, mira, no vamos a ganar. Os estamos dando un año realmente malo, pero al menos voy a hacer un poco de showtime para que os vayáis a casa un poco más felices. Destacará a Brandon Ingram también. Qué matazo en la cara de Brook López, uno de los mejores intimidadores a nivel de tapones por partido de la NBA. Tiene mucho mérito. Y luego esta jugada tan elegante de Brandon Ingram, ¿no? Hace un giro y finaliza a aro pasado. Pero para grandes jugadas este mate de Giannis Antetokounmpo diciendo Paul George lo está haciendo bien. James Harden también, pero por favor un poco de respeto. No me dejéis fuera de la lucha para el MVP. Bueno, va, seguimos. Los Ángeles Lakers no levantan cabeza. Y los Boston Celtics, atención, últimamente no levantaban cabeza. Cuatro derrotas seguidas, pero hoy han puesto fin a esta racha negativa y ganan a los Washington Wizards. Siete jugadores de Boston anotando diez o más puntos. Y el máximo anotador fue Al Horford con un total de dieciocho. Todo esto está muy bien, pero lo que ha sido excelente, lo que ha sido superior, el partidazo de Troy Young. El partidazo entre Chicago Bulls y Atlanta Hawks que se ha ido a las cuatro prórrogas. Un Troy Young que también quiere el rookie del año. Un Troy Young que cada vez está poniendo más difícil la lucha a Luka Doncic, ¿no? A Luka Doncic parecía ser que iba tranquilito, pero Troy Young siempre y cuando siga así hasta que finalice el año. Ojo porque este premio no está decidido. Bajo mi punto de vista lo va a ganar Luka Doncic, pero si Troy Young sigue a este nivel, atención, puede haber emoción hasta los últimos días. Últimos partidos de Troy Young, 36 puntos, 8 asistencias, 36 puntos, 10 asistencias, 8 rebotes. Y hoy agárrate bien, 49 puntazos con un 51% de acierto en teros de campo. 16 asistencias, 8 rebotes, un tapón y un robo. Yo dije hace tiempo que había un rookie este año que anotaría al menos 40 puntos y que ese rookie iba a ser Troy Young. Y no me he equivocado, un jugador que tiene un arsenal de recursos espectacular. Un jugador que produce puntos fácil, ¿no? Desde triples, desde media distancia, finalizaciones, tiros a media distancia. No tiene problemas, sí que tiene problemas a nivel defensivo, ¿no? Ya espero que los vaya mejorando, pero a nivel de ataque es un jugador que va muy sobrado. De hecho, se convierte en el rookie que ha conseguido más puntos de toda la historia de Atlanta Hawks. Y es el primer rookie desde Earl Monroe en el 68 que consigue al menos 49 o más puntos y 10 o más asistencias. Partido histórico, Chicago gana 168 a 161 después de 4 prórrogas y se convierte en el tercer partido de toda la historia con mayor anotación. ¿Y cuál es el primero? ¡Qué barbaridad tenemos por ahí! Nos hemos de ir al año 83. Pistons contra Nuggets, un total de 370 puntos. Troy Young bestial, pero también hemos de hablar de Zach Lavin. No podemos dejar a un ladito a este jugador que, bueno, yo creo que en Chicago están contentos con él, ¿no? Consigue su máximo de carrera, 47 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias, 2 recuperaciones. Y destacar también a dos jugadores nuevos jovencitos de los Chicago Bulls que en teoría tienen que formar parte de este núcleo sólido de los Bulls del futuro. Dos piezas que deben ser realmente importantes. Otto Porter, 31 puntos, 10 rebotes. Y Laurie Markkinen, 31 puntos, 17 rebotes. Hablando de Laurie Markkinen, también sufrió una cosa durilla, ¿eh? Una acción de Kevin Herter. Kevin Herter se caracteriza, ¿no? No he recordado, la gente cuando piensa en él, piensa en sus tiros, en sus triples. Hoy falla un triple, captura el rebote y dice, pues, ¿sabes qué? Voy a finalizar con autoridad, matazo en la cara del jugador finlandés. Y hablando de mates, qué gran matazo de David Booker que terminó con 26 puntos en la cara de Anthony Davis, en la cara de otro gran taponador, uno de los mejores defensores de toda la competición. Pero al final, los Pelicans terminan ganando a Phoenix Suns y unos Suns que se siguen hundiendo. Unos Suns que siguen ahí sin esperanzas. Pero yo creo que dentro de todo están bastante contentos porque saben que pueden conseguir a Zion Williamson. Y muchos me preguntáis, ¿dónde tiene que ir Zion Williamson? ¿Dónde te gustaría verlo? Yo lo tengo claro. New York Knicks. New York Knicks merece a un jugador que puede marcar una época. Zion Williamson puede marcar una época en la NBA. Hay gente que dice que está sobrevalorado, sobre-hypeado. Bueno, podría ser. Pero yo lo que he visto de él es un jugador único. Un jugador que con esa edad, 130 kilos de puro músculo, cuando llegue a la NBA, lo van a perfilar mejor. Lo van a trabajar mejor con esos tratamientos especializados. Tienes a 50 hombres únicamente para ti, para trabajar el bíceps, el cuádriceps, todo. Este hombre puede marcar algo grande. Y si puede marcar ese algo grande, tiene que ser en New York Knicks. En un equipo que es la capital del mundo. En la ciudad que nunca duerme. New York Knicks merece, después de tantos años malos y malos y malos, merece tener a una gran superestrella. A un futuro Hall of Fame. Esperemos que cumpla. Ahora tal vez diga la NBA y es un Anthony Bennett. Pero eso no va a ser porque lo que estamos viendo en la NCAA es de otro planeta. Más cosas. Los Hornets consiguen una victoria realmente importante. Ganan a Brooklyn Nets. Una victoria que les da un poco de moral y autoestima para seguir luchando para los playoffs. Una cosa que saben que tienen que conseguir porque si no, Kemba Walker se va a marchar. No creo yo. Los Hornets están ahí nerviosillos. Si no conseguimos playoffs, ¿qué le tenemos que vender a Kemba Walker? Somos un proyecto ahí que no entra playoffs, que no hacemos refuerzos, que te prometimos estrellas y no llega nada. Este verano, ¿a quién van a fichar? ¿A quién van a fichar? No creo que ningún gran agente libre vaya a Charlotte Hornets. No lo sé. Me encantaría, ¿eh? Pero complicado. Kemba Walker, 25 puntos. Y Jeremy Lamb desde el banquillo, 22. Luego, mala noticia. Channing Frye anunció a través de un tuit que a la finalización de esta temporada se va a retirar un jugador muy querido por los Cleveland Cavaliers. A nivel de vestuario y a nivel de aficionados. Un jugador que no tuvo gran protagonismo en Cleveland, pero formó parte de ese equipo campeón. Un jugador que se le ve muy amigable, ¿no? Eso siempre es importante. Y como también es importante, una cosa que han dejado escapar los Sacramento Kings, ¿no? Tenían que haber ganado ese partido contra los Clippers. Un rival directo para intentar entrar a playoff y devolver la sonrisa a los fans de Sacramento, pero han terminado perdiendo. Destacar a Shammett, 20 puntos. Un jugador que siempre y cuando se quede en Los Ángeles Clippers, la gente va a disfrutar de este jovencito. Y finalmente, atención con Adam Silver, el comisionado de la NBA, el jefe de la NBA. Porque se plantea quitar el All-Star y poner como sustituto un torneillo a mitad de temporada. Un torneillo como la Champions League. Información vía Jimmy Golem. Creo que pone eso. Bueno, a ver, yo lo probaría. Lo probaría un año. Pero el gran problema que veo es qué motivación van a tener los jugadores. Un torneillo que no cuenta para nada. La gente lo que quiere es ganar el anillo. La gente lo que quiere es levantar el trofeo importante de la NBA. Siempre y cuando no pongan ningún incentivo, los equipos van a ir relajados. Van a decir, pero esto que es un torneillo ahí de verano. Voy a jugar con los suplentes y ya está. No me voy a lesionar. Eso sí, si el incentivo es, por ejemplo, que el equipo que gana va a tener siempre el factor cancha. O al menos en una eliminatoria el factor cancha a su favor en los playoff. Oye, eso es una gran cosa. Oye, o que se pone en el equipo ganador va a tener un poco más de espacio. Salaría lo que acabo de decir. Es un poco una chorrada porque es difícil. O tal vez lo podrían implementar. No sé, si hay algún incentivo potente. Oye, o que se... No sé, algo, algo. Alguna idea tiene que salir. Es la única manera de que ese torneillo tenga un atractivo importante. Es la única manera de que los equipos vayan ahí a tope, ¿no? Porque si no será una pachanga más alargada. Y también a Adam Silver le gustaría reducir el calendario de 82 partidos a 70. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo se haya grabado. Porque la primera vez que lo he grabado, el móvil se me para. Y no lo entiendo. Bueno, cracks, un abrazo. Dalele que al vídeo que ayude a ir sacando más. Un abrazo para todos. Y un saludo para Lucas Fernández, Rodríguez, Alex Souto, Biel García, Nacho, Javi, Sara, Eliston y Fernando. Bueno, cracks, un abrazo. Y nos vemos muy pronto.